Yo te invito a que en este momento le demos gracias a Dios por esta noche a la cual podemos llegar con vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén, queridos hermanos, amado Padre. Qué bendición poder encontrarnos una vez más a través de estas oraciones diarias de la noche. Y es mejor que poder terminar este día alabando a nuestro Padre Dios. Hoy queremos expresar, Señor Jesús, todo lo que sentimos en lo más profundo de nuestro corazón. Por medio de esta oración que te dirigimos con tanta fe. Señor Jesús, es que Tú me conoces, pero si puedo sacar esas palabras que siento, Señor Jesús. Si puedo expresar con mis palabras lo que me pesa, aquello que me hiere. Si puedo expresar, Señor Jesús, lo que tengo dentro de mí. Es poder demostrar esa confianza que tengo hacia Ti, Señor Jesús. Porque tengo la fe que en medio de los problemas, de las situaciones adversas, yo reconozco, Señor, que Tú eres bueno, que me amas. Queremos alabarte, Señor Jesús. Queremos bendecirte por todo lo bueno que haces en nuestra vida. Es que solo con mirar a nuestro alrededor, Señor Jesús, vemos que no todo es malo. Que hay muchas, muchas cosas buenas por las cuales luchar y salir adelante. Señor Jesús, tengo gente que me ama. Tengo gente, Señor Jesús, que está dispuesta a dar todo por mí. Por eso te alabo, porque puedo llegar a una noche más y estar muy agradecido, Señor Jesús, por todo lo que has hecho en mi vida. Dios, Tú conoces mi corazón. Dios, Tú conoces cada una de las intenciones que tengo en lo más profundo de mi interior. Tú conoces, Señor Jesús, cada uno de mis planes, de mis aspiraciones, de mis sueños, de lo que quiero hacer en mi vida. Bendito seas por siempre, amado Dios. Señor, por eso al caer esta noche puedo sentir Tu amor, Tu presencia. Señor, no nos dejes solos, no nos dejes solos. Ven, Señor Jesús, y sal a nuestro encuentro. Ven, Señor Jesús, con Tu sangre preciosa cubrirnos. Ven, Señor Jesús, y acompáñanos en esos problemas que a veces yo creo que no va a poder vencerlos, que son más grandes que mí. Gracias, Señor Jesús, porque Tú no paras de obrar en mi vida. Gracias, Señor, porque Tú me apartas del peligro. Gracias, Señor Jesús, porque me alejas de la tristeza, de la angustia, de esos problemas, Señor. Te necesitamos. Te necesitamos, Señor, para salir adelante. Te necesitamos, Señor Jesús, para que continúes a mi lado, a nuestro lado, Señor Jesús, para ver con claridad. Queremos sentirnos seguros en Ti. Ven, Señor, y entra. Entra, Señor Jesús, y arranca aquellas cosas que nos sirven en nuestra vida, que podamos vivir con decisión y con alegría. Ven, Señor Jesús, y guíe a caminos y a mis caminos. Dame la capacidad de mantenerme firme, Señor Jesús, con esa esperanza de que todo tiene un camino, una solución, y me conduce a Ti. Que podamos responder, queridos hermanos, con fuerza, que podamos tener un espíritu valiente. Que podamos responderle al Señor con eficacia, con sabiduría. Que podamos afrontar cada situación que se nos vaya presentando el día de mañana. Sementar en pánico, queridos hermanos, en miedos. Señor Jesús, estamos tan seguros de que Tú en este momento estás escuchando nuestras súplicas. Que Tú en este momento, Señor Jesús, estás aquí junto a cada uno de nosotros asistiéndonos con Tu bendito amor. Gracias, Señor, gracias por bendecirnos. Señor Jesús, gracias. Gracias porque me da siempre la fuerza para ser un vencedor, para poder luchar por mis sueños. Te amo, Señor. Confío en Ti. Te pido que me permitas que pueda descansar en paz. Que pueda descansar en Ti, Señor Jesús, para poder llenarme de Tus bendiciones el día de mañana. Abre Tus manos y dile a Jesús que venga. Que venga Tu vida, que venga nuestra vida. Ven, Señor Jesús, en esta noche y pasa Tu mano sanadora por todo nuestro cuerpo. Ven, Señor Jesús, en esta noche y pasa restaurando todo nuestro ser. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, que estoy buscando Tu amor en este momento, en esta noche. Gracias, Señor Jesús, porque en esta noche Tú estás a mi lado. Gracias, Señor Jesús, porque cuando mis piernas flaquean, Tú estás ahí sosteniéndome. Le dámosle con mucha fe al Señor, queridos hermanos, que Él nos pueda regalar esa sabiduría. ¿Y sabiduría para qué, queridos hermanos? Para que podamos también nosotros ayudar a otras personas, que cada uno de nosotros también podamos ayudar a sanar las heridas de las personas con las cuales compartamos el día de mañana. Que podamos tener esa misma misericordia que Dios tiene por cada uno de nosotros. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén, queridos hermanos. Ahorita, antes de finalizar esta oración, hagamos una de María, pidiéndole a nuestra Madre que nos acompañe, que nos cubra con su manto maternal en este momento. Dios te salve, María. Llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén, queridos hermanos. Que tengan una bendecida, bendecida noche. Gracias por acompañarnos en cada una de estas oraciones de este día que hemos hecho con tanta fe y con tanto amor. Por favor, no olviden bendecirnos con un me gusta y compartir esta oración. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Chao, chao, queridos hermanos.